Hola, somos un grupo formado por Paula María Vidal Pedreño y Miguel Ángel Moreno Martínez del IES Mediterráneo. Y nuestro proyecto se llama Extracción y análisis de microplásticos en las playas del Mar Menos. ¿Pero por qué sobre microplásticos? Bueno, los microplásticos se han convertido en una amenaza para la vida de todo el planeta. Fauna, flora y hasta los humanos están en peligro. Estas partículas son capaces de causar graves daños en el interior del organismo e incluso heridas externas que pueden provocar la muerte del individuo. En esta investigación tenemos el objetivo de concienciar a la población sobre este gran problema. Hemos buscado comprobar la composición de estas partículas y familiarizarnos con su respectivo procedimiento de tratado. Para ello, se han extraído muestras de arena de diversas playas del Mar Menor con el fin de hacer una separación e identificación de sus posibles microplásticos y posteriormente conocer su composición cuando en un espectrógrafo son sometidos a unas altas radiaciones infrarrojas. En total, se hallaron nueve trozos de microplásticos en una muestra de arena de una plaga petri, un dato muy alarmante por la gran concentración que esto supone en el Mar Menor, siendo estos foam y fibras de distintos tipos que nos permitieron sacar conclusiones. Una de las razones de esta gran concentración podría ser el haber tomado estas muestras tras una de las danas. También influirían el turismo y el ser el Mar Menor una laguna salada semicerrada que implicaría la posición de los microplásticos en el mismo lugar.